Soy un viejo arrugado general, borrado y arrugado en mi mitad El pecho hinchado con orgullo, mientras ahogará tan erudiente en el perito y moral Un aliento que ha puesto autoridad, de dolores que ha puesto de la edad O de ilusión se muestra por olvidar, resta por la cazaría de dinero fácil Ya trasté en el tercero de mi reino, mi tierno y humilde servidor Me acusa entre una patria y su bandera, con tu beso, jurame en tu fe, dame tu saque El reflejo de mis medallas, esconde todo mi poder Delirios de una alzada, el plan en mi cabeza, mi tima no me deja ver Entre la gloria de una tradición, quemando del tiempo y la humillación Dale vos, te siento orgulloso, desde el otro más en el rebaño De trastar el trastado de mi reino, otro no me da mi colección Un nuevo esencia que amaban impuestos, borrado un informe con el que limpias mierda De trastar el trastado de mi reino, el plan en tu unión hacia el dar La tensión ahorca, buscándole engaño, que te enseña que desacabar La tensión ahorca, buscándole engaño, que te enseña que desacabar